La circulación del conocimiento acerca de la naturaleza se fue haciendo cada vez más visual con la generalización de la imprenta, por un lado, de las nuevas técnicas del grabado, pero también con la alianza de los filósofos naturales y de los naturalistas, de los médicos y de los cirujanos, su alianza con los artistas que reproducían, bajo sus órdenes, bien procedimientos anatómicos, bien especímenes de los tres reinos de la naturaleza. Esta progresiva visualización de la comunicación científica todavía alcanzó una mayor relevancia con la incorporación al trabajo, a las prácticas de los filósofos naturales y de los naturalistas de dos instrumentos fundamentales en el siglo XVII, el microscopio y el telescopio. Ver lo infinitamente lejano, acercarlo a nuestra vista del ojo humano, o acercarse a lo infinitamente pequeño, dos dimensiones, dos escalas, que el ojo humano a simple vista no podía alcanzar, fue posible a partir de un determinado momento gracias a la incorporación de estos dos instrumentos, creados fundamentalmente en los talleres artesanos mediante un conocimiento del manejo de las lentes, por un lado, y otro, de la óptica y del funcionamiento de la visión, que hicieron que a lo largo del siglo XVII se fueran perfeccionando cada vez más estos dos instrumentos en manos, repito, de los filósofos naturales y de los naturalistas del siglo XVII. Observar a través del telescopio, observar a través del microscopio, se convirtió también en una manera de legitimar unas nuevas prácticas experimentales, unas nuevas prácticas experimentales que tenían su correlato en la representación visual de lo que el ojo humano podía y era capaz de ver a través del telescopio o a través del microscopio. Pero todo esto requirió también una modificación importante en los criterios de verosimilitud de las cosas, qué era y qué no era verosimil, en manos de quién o en voz de quién, algo que se afirmaba, se había visto a través de una lente, era o no verosimil, era o no fiable. Por lo tanto, los mecanismos relacionados con la verosimilitud, con la prueba, con la evidencia de las cosas, sufrieron una modificación enorme, entre otras cosas, por la generalización del uso de estos instrumentos. Era necesario recomponer una manera en la que se podía elaborar un conocimiento fiable en torno a las realidades naturales, tanto del cosmos, a través del telescopio, como de la vida en sus más ínfimas escalas, como podía ser a través del microscopio. Pero este nuevo prestigio, esta nueva ética relacionada con la filosofía experimental y con los filósofos naturales, no debemos olvidar que se basa en un contacto directo e intenso con las culturas artesanas, con el propio taller del artesano. Ni el microscopio ni el telescopio son comprensibles exclusivamente desde el mundo abstracto de la filosofía natural. Es absolutamente necesaria la intersección con las culturas artesanas para comprender esa nueva cultura experimental que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVII. Artesanos que suministran una serie de conocimientos tácitos que el trabajo, junto con los filósofos naturales, ayuda a explicar y a difundir. Por ejemplo, es conocida la alianza entre Robert Boyle y Richard Hooke. Hooke es el observador minucioso tanto al microscopio como al telescopio, pero es también el fabricante de esos instrumentos. Durante mucho tiempo, una manera de contar la historia de la ciencia que asociaba a grandes héroes y grandes nombres, prestigió exclusivamente al filósofo natural, a Boyle, al caballero Boyle, en detrimento del artesano Hooke. Hoy en día sabemos, mediante determinadas investigaciones de las últimas décadas, que la importancia de la aportación de Hooke y, sobre todo, su conocimiento a través de las culturas artesanas de la fabricación de instrumentos resultó fundamental, no sólo para la labor científica de Boyle, sino para la labor científica de toda la Royal Society contemporánea de Hooke.